Marcos Díaz Marcos Díaz ¿Cómo es ese asunto de la técnica de la natación? Es una pregunta Y la segunda Tú sigues nadando, sigues practicando Y todo eso Tú sabes, Jochi Que cuando un atleta Tiene como trabajo Una disciplina deportiva Difícilmente cuando se retira La sigue practicando O sea, Pedro Martínez No dice, déjame de una pichadita esta tarde No, es verdad Estoy cansado de invitarlo a jugar a su juego O sea, que fácilmente tú tienes un año que no nada Que no me tiro en una piscina Hace una práctica Bastante Ahora, tú sabes que a mí me encanta el mar Sí Yo vivo metido en el mar Y ahí obviamente me muevo Como si estuviera en uno Pero práctica de natación Y que para mantenerme en forma Estoy usando otro deporte Estoy usando otro deporte Bueno, yo te he visto en el Mirador corriendo Exactamente Corriendo, bicicleta En el mar me gusta mucho el surfing El buceo libre Y eso me mantiene en forma Pero Ya yo veo la piscina como una oficina Oye, como una oficina Qué buena Hasta el ver a la piscina como una oficina No, no, no Yo no voy a pañar Oye Después de retirarme Me costó ir hasta un pool party No quiero ver agua Mira una cosa Espérate Una cosa, Marco Tú hiciste un récord muy importante ¿Dónde fue? No, vamos por parte, Marco Yo quiero que el público Para refrescarlo Yo quiero que hablemos de los logros Y los récords que tú has hecho Al día de hoy Bien Ha sido varios, ¿no? Sí Yo tuve la oportunidad de mezclar En mi carrera deportiva Travesías en solitario Y competencias Obviamente Siempre fueron más famosas Por la popularidad Y los patrocinios Y los anuncios Las travesías en solitario Pero yo competí a través del año En circuito profesional Y hacía una travesía grande O para récord O para algún bien social Y demás Cuando tú hablas de grande ¿Cuál es la distancia? Ultra distancia Es más de 25 kilómetros Competencia o travesía Entonces esa forma 25 kilómetros Homás 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 Dice yo ¿Qué es mi camina? 25 kilómetros Yo en la guagua A 25 kilómetros Me desmonto No, pero espérate Yo lo que quiero Es marco Me interesa mucho Porque yo se lo estaba diciendo O sea, por ejemplo Cuando son así competencias grandes Siempre había Como un barquito Al lado tuyo Asistentes Algunos asistentes Que te iban dando ¿Qué? Un gel con proteína Vamos Cuéntame La disciplina de otra distancia Exige por obligación Un barco Donde va tu entrenador Que te suministra los alimentos Porque tú vas Quemando energía Y te tienen que suministrar Si no te dan gasolina Se queda Exactamente Y va un juez Y va un juez Que garantiza Que tú no toques el barco ¿Ok? Ni te ayuden Entonces esa travesía Que te pueden durar 8, 10, 12 horas En competencias Mi más larga competencia Fue de 88 kilómetros Compitiendo 88 kilómetros Nadando Yo te he cansado Marco Tú estás haciendo el cuento Y yo aquí tú estás cansado Yo te he cansado Y Marco me conoce Amigo mío Toda la vida Yo me acabo de tomar Un provocado Pero espérate Pero Marco Me amigo Feli Espera Pero tú sabes Que Marco me dice Feli Mira Marco Entonces tú por ejemplo Esa proteína Tú tienes que abrir la boca Y el tipo te mete Como si fuera un niño No, no Mira como es Cuando te toca Te hacen una seña Entonces tú desciendes El ritmo de nado Porque tú vas tan agitado Que si te paras agitado No tragas Ajá Entonces tú desciendes Un minuto Nadando un poco más suave Baja el pulso Cuestión de que El entrenador Con una vara Te pone el vaso Al frente En tu cara Te voltea de espalda Toma Y sigue Si hay mucha ola Te la pasas en como un chupi Y tú te la tomas Abajo el agua Porque abajo el agua Es calmado No digo yo Lo que yo voy a hacer Lo que yo voy a hacer Lo que yo voy a hacer Abajo el agua Profesor Lo perdí Mira Dígame Entonces eso dura En competencia Te dura una parada De hidratación Tú duras unos 4 a 6 segundos Salvo que el entrenador Te quiera decir algo Y quiera hablarte Y te mande a parar A tú A decirte una información Pero por lo general Las informaciones Son en pizarra Seña con lenguaje verbal Evitando que tú Te tengas que detener Marcos no te Oye Marcos no te me vayas De la línea Marcos Por favor Que tengo un boletín En este momento No te me vayas Marcos Bueno pues las hidrataciones Son importantísimas Y una carrera Se hace cada 15 minutos Entre 4 5 11 Y son bien rápidas Bien rápidas Marcos En el río Hudson De Nueva York ¿Qué fue lo que tú hiciste? Yo dije Hay un récord internacional De dos vueltas A la isla de Manhattan Corrida Fue mi trabaja Más larga Sumó 22 horas 14 minutos Sin parar 22 horas Casi un día Espérate Así es Y una cosa Marcos Yo despierto No duro un día Despierto Sentado Una cosa Perdón Que hay muchas inquietudes Marcos Y en esas travesías De natación ¿No te dio alguna vez Un calambre? Algo que tú Sí 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 Es parte del paquete Hochi Parte del paquete Esta disciplina Es La capacidad De tú Tolerar La mayor cantidad De dolor Por la mayor cantidad De tiempo Y los calambres Están incluidos Los calambres O sea Yo recuerdo yo hice un lado todos los años, la vuelta aquí West acá hay hueso en la Florida, una competencia para el mes de marzo, abril, por ahí que era como para probar como íbamos estando para ajustar para el verano, que era mi pico de temporada y en un año estaba muy caliente el agua pero una cosa de loco y empezaron calambres y nunca en mi vida yo he tenido calambres en los abdominales, en el tríceps en el glúteo, por todos lados pasaron los calambres y gracias a Dios llegaba, pero fue una experiencia una cosa Marcos, ahora que llamas, me llama mucho la atención porque viendo récords mundiales de nadadores de Atenas, de Puerto Rico lo que más me llama la atención preguntarte es ¿ustedes usan pamperl? porque la necesidad de fisiológica espérate ¿son 22 horas? ¿son 22 horas? sí, sí ¿cómo lo hace? hay necesidades sí, claro, mira la teoría que existe que eso siempre nos recuerda la aplicación que le da Benjamín Payano a ti no te da deseo de hacer número 2 porque la sangre que está para trabajar los órganos se van a los músculos y prácticamente como que lo ponen en receso los intestinos y eso, ok y entonces lo que si el médico o la entrada está muy pendiente como tú estás hablando de unos nados de ejercicio continuo por más de 5, 6, 8 horas es que tú estés orinando frecuentemente para evitar una señal de un problema que no estén funcionando los riñones entonces eso lo van tabulando y cada vez que yo orino lo tengo que anunciar al bote ¿fue orinando? sí, no, pero no podemos tener eso y tú aprendes y tú aprendes a orinar nadando Marco una pregunta importante espérate dame decirte algo me están escribiendo por aquí viajando con Darlen que me escribe que cuando él fue a Gibraltar allá le informaron que el dominicano que tú cruzaste fue el estrecho de Gibraltar exactamente yo hice en el 2005 yo hice récord mundial en el ida y vuelta o sea salir de España llegar a Marruecos y devolverse a España sin escala sin escala de España a Marruecos y de Marruecos a España no me llegan aquí a Marruecos Dios mío vengo ahora vengo vengo una pregunta Marcos antes de ese tipo de travesías tan importantes y que son tan fuertes la recomendación por ejemplo ¿cuántos días antes usted no puede tener un encuentro amatorio? tú sabes que en el deporte siempre se ha debatido ese tema y siempre se pone en boga como para los juegos olímpicos para los campeonatos para las copas del mundo de fútbol mi entrenador era de lo que mejor yo me sienta entonces eso podía incluir cualquier cosa entrenador porque acuérdate que también los entrenadores un entrenador te dice mira tú vas a competir mañana y no puedes tener sexo en el día de hoy porque se entiende que el sexo como que debilita no que se entiende tú pierdes potasio tú debes saber que eso debilita tú lo debes saber tú chichando debes saber que eso debilita tú sabes los años que tú tienes espérate oye bien entonces dice él que su entrenador lo dejaba haz lo que tú quieres como tú te sientas cómodo hasta la teoría de que te relajas ah también ahora entonces la mejor la pregunta la pregunta la mejor pregunta oye y como tú te sentías mejor Marcos relajado relajado siempre bueno relajado relajado el tipo tiene su bico relajado pero un hombre que corra que anda de 22 horas oye y cuando tú terminabas una carrera una carrera una competencia de esa Marcos cuál es ese proceso de tú recuperarte o sea por ejemplo buena pregunta esa parte era clave buenísimo exactamente tema comida tema dormir porque imagino que tú llegas y tú no llegas con hambre tú llegas con uno digo yo eso es una pregunta la gente la gente piensa que uno llegue de una vez a acostarse a comer yo por lo menos en mi caso de cualquier travesía de más de seis horas imagínate que era un poco más larga yo no podía descansar yo me quedaba como despierto y de hecho pedía que me acompañara mi equipo y me contaran todo lo que yo no vi cuando estaba nadando para entretenerme y así yo duraba ocho horas y horas y yo podía fácilmente acostarme en la madrugada tarde en la noche entonces al día siguiente lo que toca es para recuperarte rápido toca entrar al agua nadar eso es químico sí lo próximo después 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 de las dos vueltas a Manhattan al día siguiente yo estaba en una piscina nadando 20 minutos porque si me quedo acostado mi cuerpo dura más en recuperarse entonces lo que llaman la recuperación activa despeja el ácido láctico de los músculos y te recupera más rápido ya después de 3-4 días nadando ahí tú te puedes no sé descansar perdón una cosa y el tema comida Marcos o sea tú podías comer normal te lo digo yo cuando yo llegaba ya que terminaba ustedes no querían comer al lado de mí porque me la comían a la de todo el mundo mira te están preguntando por aquí perdóname que si es cierto que tú antes de hacer una competencia te comías dos libras de espaguete mira en los deportes de resistencia ok triatlones maratones corriendo ciclismo de ruta nadador de maratón la tendencia es a tú los últimos 10 días hace un proceso de defender el entrenamiento y aumentar el consumo de carbohidratos procurando llenar vamos a decir de de glucógeno el cuerpo que te lo dan los carbohidratos la pasta la roja exactamente entonces es muy común que cuando hay un evento y si hay una reunión la noche antes dicen noche de pasta eso es lo normal que se la tendencia a nivel mundial y si se cena mucho carbohidrato y se desayuna carbohidratos también hoy me sale noche de pasta tú no vas a competir tú lo que quieres es al dato atención Antonio atención Antonio en Italia Inboca mande la pasta mande la pasta con burrata incluida a mí que me mande dos patas de vaca espérate espérate que por aquí está nuestra querida Lucy que quiere hacerte una pregunta hola Marco mira cómo hacías tú para manejar el tema de cuando nadabas en aguas bajas y pues que no no sufrieras de hipotermia o algo así este tipo esa fue mi debilidad más grande como yo siempre hice como el 80% de mi entrenamiento en el país y soy muy delgado la gran dificultad que yo tenía era con el frío el gran peligro que yo tuve en mi carrera fue cuando en en agua fría y el peligro de hipotermia afuera de cualquier fauna marina el peligro para mí era siempre el agua fría y yo tuve mi experiencia de mucha dificultad nadando el canal de la mancha yo hice Inglaterra Francia y uno de mis intentos no exitosos me sacaron del agua semi inconsciente por hipotermia se usa que tú engordas vamos a decir pone grasa corporal en el cuerpo come más entrena un poquito menos porque la grasa es un aislante natural de la temperatura así que si ustedes ven añonguito no los relajen que puede estar entrenando para el canal de la mancha y no es que está gordo marco otra inquietud esto está lleno de inquietudes tú tuviste algún suceso por ejemplo con un tiburón un aguaviva una aguaviva una aguaviva aguaviva es lo más desagradable del mundo y se supone que tú las ves y tú doblas o la ven del bote y te dan una vuelta por otro lado para que no te choque y una vez yo recuerdo haciendo la bahía de Samaná no sé si fue entrenamiento o competencia que había como una cortina literalmente no había forma de evitarla o aborta y te sube el bote o le pasa y aguanta el dolor y es bien desagradable bien bien desagradable ¿y qué te hiciste en ese momento? el ardor se te va como a los 15 minutos y el entrenador te pone en tu próxima hidratación te pone antialérgico ok procurando que tú no te vaya de una reacción alérgica y en la hidratación siguiente te pone cafeína alta para que el antialérgico no te dé sueño y entonces te va manteniendo ahí una logística no te dé una reacción cualquiera que es fácil una logística oye cualquiera oye Marco ¿y cómo está tu cuerpo? ahora tú estás gordo estás flaco gordo no que mando una foto yo no lo sé te mantengo me mantengo una de las de las retos más difíciles bueno vamos a decir un gran reto para mí fue al retirarme tratar de mantener mi condición física porque es muy común que el atleta que se retira que deja de entrenar ¿qué tiempo hace que tú te retiraste Marco? fue 2012 2013 y yo tuve que modificar todo mi hábito de consumo imagínate el que entrena ocho horas diarias puede comer muchísimas calorías y de empezar a nada más hacer una hora y media al día de ejercicio yo tuve que cambiar yo tuve que cambiar toda mi dieta todo mi hábito de consumo para mantenerme en el peso y gracias a Dios estoy en mi peso que es el que me siento cómodo y que me siento que puedo salir a correr que puedo salir a nadar si quisiera y hacer deporte que es parte de mi vida muy bien excelente hay una situación Marco tú sabes que después es Félix que te está hablando es Félix porque él me conoce como Félix Marco tú sabes salud un fuerte abrazo tú sabes que después de una competencia la gente no sabe que por ejemplo en el caso tuyo tú tiendes a rebajar una cantidad de libras o sea cuando él termina la competencia que él sale del agua ha rebajado entre 6, 7 y 8 libras ¿cómo? explícale al público para que se se edifique ¿cuánta fue la cantidad mayor de libras que tú rebajaste? hay un rango que es lo sano lo correcto porque el equipo que está en el bote tiene que procurar que tú llegues dentro de un rango de pérdida de 4 a 5 libras eso estaría bien porque es líquido y tú la retomas en el día siguiente pero en Nueva York las dos vueltas a Manhattan yo bajé 14 14 libras cuando iba llegando en la segunda vuelta es mucho eso la comunidad entró en jet ski y en barco y el humo empezó a generarme náuseas y yo empecé a vomitar entonces mi hidratación no la estaba asimilando llegué pero cuando me pesaron yo perdí 14 libras 14 libras en una competencia vamos a nadar un día entero para bajar 15 libras señor un aplauso a Marcos Díaz que estamos aquí te vamos a llamar un día para que venga ven al programa y que la gente le pregunte le abrimos el teléfono antes de que te vayas Marcos que quedó hablo con el aire más o menos como cuántos kilómetros tú nadas para que te den la primera porción de comida de gel de hidratación por tiempo cada 15 minutos y cuántos kilómetros van ahí depende porque si tú estás en río si estás en mar si estás a favor la corriente está en contra hay oleaje hay brisa tú te puedes mover y un promedio 15 minutos un kilómetro y medio te puedes mover 800 metros por eso se toma el tiempo en vez de la distancia cada kilómetro un chin de gel y ahí tú te hidratas no tiempo tiempo nunca kilómetros siempre es tiempo cuando el reloj marque 15 minutos ahí exacto como que nosotros nosotros trabajamos por tiempo como que nosotros una hora y tú eres atleta de alta competición yo monto bicicleta duro ellos respetan si Marcos un abrazo Marcos vamos a cuadrar para montar un día de esto adiós mi hermano Marcos Díaz gran nadador yo no me entero de cine ni ex nadador no no el gran el gran el nadador del país ya va wow